Bueno, hoy vamos a hacer una simulación de un circuito con capacitores y resistores Le damos nuevo, vamos a agregar un par de resistores, un capacitor, agregamos nuestra fuente Y agregamos nuestra referencia, unimos todos los elementos En este caso vamos a ingresar los siguientes valores para las resistencias y para el capacitor Entonces, para este valor vamos a agregar 2.2K, para este valor 1.2K Y para este voy a agregar 3 microparadios Entonces en este caso el factor RC nos da, el tau, nos da igual a 10 milisegundos ¿Cierto? Porque es 3.3 por 3, eso da 10 y 10 dividido por 1000 y da 10 milisegundos Bueno, ahora vamos a configurar la fuente Entonces en este caso me voy a avanzados y voy a seleccionar un push Y voy a poner los siguientes valores 0, 24 voltios El tiempo de delay, digamos que es 0 El tiempo de subida de la señal va a ser un tiempo muy pequeño Vamos a hacer 0.01 milisegundos Y el tiempo de bajada también va a ser muy pequeño El tiempo activo de la señal, digamos que va a ser Esto lo vamos a seleccionar de acuerdo al tau El tau es de 10 milisegundos Por ende, se alcanza la estabilidad a los 50 milisegundos Por lo tanto voy a poner una señal de 100 milisegundos activos Y digamos que se apaga a los 200 milisegundos Entonces es una señal periódica en total de 200 milisegundos Ahora aceptar Tenemos mi configuración Y vamos a simular En este caso, como son 200 milisegundos Vamos a observar dos señales Dos ciclos de la señal Entonces vamos a poner 400 milisegundos Entonces vamos a observar como la fuente Entonces la fuente precisamente es una señal de pulso Dos ciclos Donde aquí tengo 100 milisegundos Aquí tengo 200 milisegundos Voy a ver cuál es el comportamiento en el capacitor Entonces notemos cómo sube la señal ¿Cierto? Notemos que en este valor Más o menos En 50 milisegundos ya se ha alcanzado un valor Muy cercano al valor total de 24 voltios Entonces aquí podemos ver cómo es el comportamiento del circuito Y ya está Gracias.